Fans de Genshin Impact, venid aquí que vamos a hacer un personajes de Genshin por los de Boku no Hero Dame un segundo, a ver Aclarar que esta es la parte 1 porque son muchos personajes, pero bueno, a ti si te voy a poner, ¿vale? Zongli, ¿quién sería Zongli? Va a ser uno que no, Dios ¡Buah! Ese fanart quiero verlo yo, alguien Pues ya que estoy terminando con los arcontes, ¿quién sería la Raiden Shogun? Esta quiero que me hagáis fanart porque la salen chicos y yo ¡Brrr! ¡Ven ti, que te quiero! ¡Ven ti! Tiene que salir alguien trolaso, un poco, vacilón Lo veo Voy a hacerlos un poco a voleo de lo que vaya saliendo Jutao, me da pena porque no creo que salga ninguna chica con una chica ¡Por favor, tío! Alguien que sepa dibujar, necesito, o sea, el fanart que no sabía que necesitaba Que no sabíamos que necesitábamos Mi personaje favorito del Genshin, chao Por favor, dame un buen personaje Alguien, si puede ser que tenga algo que ver con Shigaraki Tendría mucha gracia ¡Sí! ¡Está chiquito! ¡Hay que cuidarle! ¿Quién? Chartaglia Clyde, Chawaii Nobile Como sea Vacilón ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡No puede ser más perfecto! Termino la parte 1 Es que son muchos personajes Con Sacarosa y Albedo Me encanta ese ship Me encanta No sé por qué Albedo Es profesional Un dibujante Un científico Ahí Disculpadme Me estoy imaginando a Bakugo con el pelo de Albedo ¡Mierda, tío! Que ya salió de Eku como 20 Es que es imposible No puedo hacer el dorime Porque no puede cambiar de personaje ¡Mira me vale!